No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como Luis Ello No sé si querrán abrazarte después de amarte como Luis Ello No sé si tendrás quien te espere o que desespere como Luis Ello No sé si tendrás quien te cede o que te regañe como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como Luis Ello No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Ello Más nunca tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas en cada regreso como Luis Ello Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Ello Tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Ello Tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Ello Tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis C? Gracias por ver el video.